Olvídate de todo lo que querés saber. Lo que nosotros consideramos como realidad es simplemente una parte de este gran universo y de este mundo. ¿A quién tenemos que eliminar? Es a la niña. Escucha, Elizabeth. Tus padres te dejaron la llave sagrada. Si Pancho la toma, él podrá abrir todas las portales de este universo. Vamos a salvar a un nene y ahora resulta que no tiene sentido. Siempre ves el vaso lleno, ¿no? Nos vemos mañana. ¡Dame la mochina! ¡Dame la mochina! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Héctor! ¡Por favor, no! Elizabeth, cuando tus padres te dejaron un legado que puede cambiar la futura edad. Esto no fue un accidente. Tienes que venir conmigo ahora. Elizabeth, mortal. Estás hecha toda una mujer. Crecí escuchando historias de ustedes, de sus batallas, de sus luchas. Pero siempre pensé que eran historias para niños. Hoy sé que no. Es cierto que tus padres fueron dos grandes luchadores, pero su lucha iba aún más allá del rey. Ellos abrieron un portal que nos permitieron entrar a nosotros, los dioses, a este mundo. El destino está marcado. El destino está marcado. Héroes son aquellos que, a pesar del miedo, se concentran en lo que deben de hacer. Y ya no está listo. Día muntre estén. Ciencias de los grandes luchadores. Permisión deたzingIs merciful. Ellos de las bienes. Gracias por ver el video.